Se formó un nubarrón de sentimientos Amenaza la lluvia en esta tarde de sol Hay un cielo nublado desde que dijiste adiós La llovizna me está mojando el cuerpo Y no diluya una pizca de este dolor La tormenta que quiere borrar tus recuerdos Días de lluvia por toda la habitación Que me hacen sentir una rara sensación Cada uno de tus besos, tus abrazos La lluvia se los llevó La lluvia se llevó, tu amor se los llevó La lluvia No para de llover en mi habitación Las gotas de tu amor corren por el portón de mi alma La lluvia se llevó, tu amor se los llevó La lluvia Un diluvio de dolor me acecha allá afuera Con ruedas que resuenan bum bum en mi corazón La lluvia se llevó, tu amor En mi corazón La lluvia se llevó, tu amor En mi corazón Solo escucho noticias sobre el tiempo Esperando mejore y que tú volverás Empapado de amor como caído del cielo Y es que siento humedad en mis sentimientos La nostalgia se filtra en cualquier rincón Te amo tanto que ya no sé qué estoy diciendo Días de lluvia por toda la habitación Que me hacen sentir una rara sensación Cada uno de tus besos, tus abrazos La lluvia se los llevó La lluvia se llevó, tu amor se los llevó La lluvia Una para de llover en mi habitación Las gotas de tu amor corren por el portón de mi alma La lluvia se llevó, tu amor se los llevó La lluvia Un diluvio de dolor me acecha allá afuera Con ruedas que resuenan bum bum en mi corazón La lluvia se llevó, tu amor se los llevó En mi corazón Y en el tres, el maestro Arturo Cruz La lluvia se llevó, tu amor se los llevó La lluvia No para de llover en mi habitación Las gotas de tu amor corren por el portón de mi alma La lluvia se llevó, tu amor se los llevó La lluvia Un diluvio de dolor me acecha allá afuera Con ruedas que resuenan bum bum en mi corazón La lluvia se llevó, tu amor En mi corazón La lluvia se llevó, tu amor En mi corazón La lluvia se llevó, tu amor La lluvia se llevó, tu amor La lluvia se llevó, tu amor La lluvia se llevó, tu amor